Que nada menos, hoy el movimiento al socialismo está inscribiendo militantes masistas hasta incluso menor de edad. Hoy quiero hacer pública la prueba contundente donde se puede constatar y se puede evidenciar de que el movimiento al socialismo ha inscrito a un niño de 15 años dentro de las filas del MAS. Creo que obviamente esto es un despropósito y es algo absolutamente condenable porque no podemos tratar de utilizar a nuestros niños ahora para tratar de llegar a una cifra que se ha puesto el movimiento al socialismo como desafío. Creo que obviamente esto es algo no solamente vergonzoso sino muestra la decadencia de un gobierno que ahora no es más que lo mismo del pasado, de aferrarse a las prácticas de la prebenda, aferrarse a las prácticas hasta incluso de utilizar nuestros niños para obviamente llegar a su cometido político lo cual es vergonzoso. Nosotros queremos pasar en estos momentos a poder mostrar estas pruebas contundentes. La firma en el anverso de este documento del presidente Morales como presidente del MAS es nacido el año 2003. Estamos hablando que este niño tiene 15 años. Estamos hablando de que el MAS se atrevió a utilizar a un menor de edad para meterlo en una lista, en un libro e inscribirlo como militante. Estas son pruebas pacientes y contundentes que demuestran la profunda decadencia de este gobierno asqueroso que hasta incluso se atreve a meter con los menores de edad para poder utilizarlos como militante. Nosotros queremos ser cateóricos en lo siguiente. Vamos a enviar no solamente una nota al Tribunal Supremo Electoral para que realice una profunda auditoría a todos los libros del movimiento socialismo sino que vamos a solicitar de que también se tomen las acciones penales correspondientes contra el mismo presidente del movimiento socialismo, el señor Evo Morales Ayma por la actualización de menores de edad en este proceso de inscripción de militantes. Gracias por ver el video.